Atención chicas, lo que acabo de descubrir en Sporwell, unas mallas de vientre plano. Tienen una trincha con doble tejido compresor. Y la gran novedad, mallas anticelulíticas con cristales bioactivos que aprovechan el calor de tu cuerpo y activan el metabolismo. Elige tu largo favorito, pirata, corsario, legging o malla recta. Muchas gracias Yolanda por tus recomendaciones. Hoy les saludo desde la localidad de Azaila, en el Bajo Martín, puerta de entrada del Bajo Aragón histórico desde el Valle del Ebro. De hecho, estamos en una de las localidades más cálidas y más secas de todo el Bajo Aragón histórico. Precipitaciones que en cualquier caso son muy necesarias para mantener, para que germinen estos campos de trigo, estos campos de cereal que están empezando a salir. Y el frío también muy necesario para que enraicen y busquen agua en el subsuelo. Nos encontramos en la vega del río Aguas Vivas, además, y no, como ven, no hago uso una vez más ni de guantes ni de bufanda porque han vuelto a subir las temperaturas. Temperaturas que se van a mantener así durante todo el fin de semana, por encima de los valores típicos del mes de enero. Temperaturas por encima de los 15, 16 grados y eso sí, ausencia de precipitaciones. Estamos pues a las puertas de probablemente ser uno de los meses de enero más cálidos desde que existen registros. Y para finalizar, un refrán que hace referencia al tiempo que sí debería ser normal en esta época del año. Por San Vicente, frío o corriente. Que pasen un feliz fin de semana. Decídete ya, anticelulítico o vientre plano. En Sportwell las tienen todas. Ven a probarlas.